Hola y bienvenidos otra vez a una nueva entrega de vamos a jugar a Baldur's Gate. Sí, llevamos tres vídeos del mismo juego esta semana. Entre otras cosas porque estoy haciendo todavía pruebas de cómo grabar partidas de esto. Y en esta ocasión donde dije Diego Diego Diego, os había dicho en el vídeo, creo que está puesto como el número 2, aunque fuese el primero de la semana. Que no iba a poner las voces en castellano, pero me ha dicho, anda ya, voy a poner las voces en castellano. Se quedará una especie de Spanglish un poco raro, pero yo creo que tirará. Más que nada porque haya hecho pruebas por otro lado. Y vamos a ver qué se nos ofrece en Beregost. Y ya deberíamos empezar a tener voces de vez en cuando. ¿Por aquí? Sí, exacto, tenemos a Imoen, ya que ya está diciendo cositas en castellano. Si no, diré español porque no es un español neutro, la verdad. Y no sé si ir directamente hacia Naskel o echarle un vistazo a ver qué nos podemos encontrar por aquí. Vamos a alejar esto un poco. La verdad es que los ambientes en Baldur's Gate están muy bien. Comparado con todo lo demás que te podías encontrar, es una pasada. Porque lo que teníamos anteriormente era la época de Eye of the Beholder. En la época de Eye of the Beholder todo era mazmorrazo. Y no mazmorrazo demasiado bueno. Ya sé que algunos diréis, no, está muy bien tener Eye of the Beholder. Controlabas solamente, tenías que ir controlando los tipos de un en uno. Y controlar la segunda línea era complicadete. Vamos a ver, esto es una granja, vamos a ver qué se les va a ofrecer. Está cerrado. Sí, lo sé, lo sé. Eh, no. Vale, pues no voy a insistir. Hay un vicino. Hola. Teníamos relacionadas reservas de mineral de hierro para enfrentarnos a los tiempos de escasez, pero algo ha fallado. Cualquier material fundido es frágil y que lo ha dicho unos días. En unos días, como si el metal tuviese algún tipo de enfermedad. Es imposible tener armas y armaduras en buenas condiciones. Sí, la crisis del hierro. Sí. Una simple lógica indica que debe haber un tesoro mágico en las ruinas de una escuela de magos como el Caster. Podría ser peligroso llegar a él. Los magos muertos no se conocen por dormir tranquilamente ni por despertarse de buen humor. Las ruinas de la escuela de magos como el Caster. Escuela de magia. Hemos oído rumores de una antigua escuela de magos con toda clase de tesoros. Hemos oído rumores de magos con toda clase de magos con toda clase de magos con toda clase de tesoros. Este es el aviso de recompensa de la última vez. No sé si me gusta el nuevo diario. Gusta bastante más el diario antiguo, pero bueno. Es un poco tradicionalista en este sentido. El Caster y escuela de magia. ¡Fuera! ¡No quiero ver tipos como vos por aquí! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Decídselo vos, Marl! ¿Marl? ¿Este es Marl? ¿No quieren gentuza? ¿No quieren Marl? ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, que os largaseis. ¿Quién es sitio para estrellos que solo traen problemas? Tengo que ponerse de esa forma. Ahí barra para todos. ¡Eh! Me pongo de la forma que me da la gana. Estoy harto de ver como un ataque a los aventurones de estrafagarios van y vienen. Tratando con Dios sabe qué y trayendo problemas a mi ciudad. ¿Qué me decís a eso? Basta, tranquilo. Vamos a llevarlo a mis trazosamente. ¿Qué tal os invito a vos y al resto del bar una ronda? Ni yo soy amigo vuestro ni vosotros, amigos míos. Y tendrá que hacer frío un día en que en noveno plan... Un día en el noveno plan, desde que yo viva con gente como vosotros. Guardaos vuestro sucio dinero de bazmorras. A lo mejor todavía. ¿Qué tal si devuelves ese dinero a los muertos al lugar que pertenece? ¿Qué? Voy a ir a hostias. Mejor. Nada. Espera. Que si no... Me van a acusar de matarlo. Creo que aguantaré. Punto de daño resistido. Espero aguantar. Espero que no. Voy a hacer un poco de tongo. Pues sí que pega hostias fuertes. Bueno. En buen. O caliz. Estoy intentando no matarlo. Pero no sé en qué estado está. Herido. Esto no tiene buena pinta. Uy, uy, uy. Eh, 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 eh. ¿Quién te ha dicho que hicieras nada? No. No. Pues no, se han puesto en automático. Y se lo van a cargar. Necesito quitar el automático. Se han puesto todos en automático. Y ahora es terrible. Vale. Vale. Hemos podido con él. ¿Está muerto? ¿Qué me dices? Bueno. Pergamino. ¿Habéis de recompensa? Ah, vale. Han intentado matarme. Pensaba que era una pelea limpia. Pues casi lo consigue, eh. Por el tema de intentar ser caballeroso. Te recuerdo. No hay que intentarse caballeroso. Vamos a hablar con este señor. Que parecía apoyarlo. No me pienses más. Si no el puño llameante se encargará de vos. A ver si va a resultar. Tratad de no llamar la atención si no sois tan amables. Los humores no son buenos para los extraños. Ahora, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué tenéis que ofrecer? Vamos a intentar vender. Una caballera de bandido. 25. Vale. Pues mira. ¿Sabes qué? Voy a intentar dormir aquí. Tomar un whisky. Vale. Aquí hay una persona que extraña. Por lo que veo. Hola. Hola. Insisten que os unáis a mí durante un rato. Podrías estar disfrutando. Estoy disfrutando mi copita a diario. ¿No es un pisco labis? Ah, interesante. Vamos a ver qué gente rara hay por aquí. Duncan. Parece de un... Está comiendo un donut. Este parece el colega del asesino. Sí, sí. Lo sé, Imoen. Esta es una habitación y no quiero visitar. Se la ha dejado en paz. Vale. No voy a insistir. El tema es cómo volver. Ah, ¿qué? ¿Para qué? Pues vámonos de aquí. Ay, por cierto, no nos hemos curado. Hola. Mucho gusto en conoceros. La servidora de la naturaleza espera. Sí. Ay, y me he ido yo solo. Qué tontería. Por cierto, vamos a ver cómo ha funcionado el tema de las voces. ¿Le hablabais a mí? ¿Por qué me molestáis? ¿Qué necesitáis matar? ¿Le hablabais a mí? ¿Por qué me molestáis? Sí, veo que él sí que ha evolucionado lo suficiente. Sí, omnipresente figura de autoridad. ¿Tenéis algo que pueda hacer? La servidora de la naturaleza espera. Sí, omnipresente figura de autoridad. ¿Qué? ¿Puedo ayudaros? ¿Me necesitáis? Vale. ¿Y yo? Sí. ¿Qué? Hazlo rápido. ¿Sí? ¿Qué? Hazlo rápido. Sí. Vale, perfecto. ¡Dejad de tocarme! ¿Os preocupa algo? ¿Vuestra voz es ambrosía? ¡Dejad de tocarme! Sí, está claro. ¿Por aquí? Están las voces que tocan. Este es el delante de la ciudad. Vale. No veo a nadie raro. Y puesto que creo que tengo todo lo que necesito. Blujo ardiente. Y aquí hay un tipo que parece un asesino. Garrick. Tiene nombre de asesino. Voy a hablar con él. Y creo que no tenemos nada en Beregost. Por lo menos... Nada importante. Fuera agua del martillo atronador. A lo mejor tienen algo decente. Vamos a ver. Por aquí. Hablad más alto. Hablad más alto. Hola, amigo. ¿Y qué puedo hacer por hoy? Te corréis siguiendo vuestra foca. Quiero hablar... Oído hablar mucho de ella. No es ningún problema. No se puede esperar a otra cosa que el mejor servicio de la herrería del martillo atronador. Los mejores armadores de la tierra. Si necesitáis ayuda, no dudéis en hablar con mi propio Tyron. Vale. Que debe ser este señor. Hola, ¿y algo que puedo hacer por vos? ¿Un día tan bonito como este? A ver qué tenéis para vender. Dale. Mazas. Puedo venderle espada bastarda. Vale. Y tengo dinero, pero... Tengo para un armadura de placas. Armadura laminada. Ya tengo todo lo que necesito. Y tiene birotes más uno. Ah. Flechas. Y flechas más uno. 142. 20 flechas más uno. Mira. Teniendo en cuenta... Que ahora mismo no tenemos mucho donde gastar. Lo que voy a hacer es comprar... Comprar directamente las flechas. Vale. Y listo. Y le voy a dejar aquí flechitas más uno. Vale. Y voy a comprar flechas normales también. Puedo hacer lo que deseéis. Solo a cambio de un poco más de mis horarios. Largo largos. Ahora es un poco caro, pero... Voy a coger algunas flechas más. Vale. Perfecto. Creo que tengo suficientes flechas. Ponemos por ahora. Que la acumulación de flechas que se puede tener en este juego... Además es bastante importante. Quizás debería haber podido hablar de... Un poco de qué es lo que pasa con el tema del hierro. Mira, Nascale. Destino inalcanzable. Carnaval. Destino inalcanzable. Vale. Vamos a ir directamente al... Al bosque. Pérez costa al norte. Y a ver... Si podemos atravesar estas... Uf. ¿Qué es esto? Ogrillón. Uf. Uf. Usted tiene pinta... De chungo. A mí no me importa, porque yo me voy. Sí. Ya lo has dicho varias veces. Pero... Ah. Sois un sujeto extraño. Pero... Pero, pero... ¿Qué? ¿Sí? ¿Tenéis algo que pueda hacer? Sí. Más o menos. Ah, se me ha olvidado comprarles algo parado a distancia. Bueno, da igual. Vamos a intentar colarlo un conjuro a este señor. La servidora de la naturaleza espera. Y... Por ahora... Nada más. ¿Puedo ayudaros? ¿Eh? ¿Qué necesitáis? Creo que ya está bien todo. Vale. Uf. Yajair está... Está mal. Quédate atrás. ¿Y se ha curado sola? ¡Eh! ¡Ch, ch, ch, ch! Yajaira. No te he dicho que te curaras. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Tienen pasta. Puesto que tenemos algo de dinero. Vamos a intentar... Vamos a volver a ver el ghost. Sí, sé que es un poco ir hacia atrás, pero... Pero creo que es un buen motivo. Yo me voy. ¿Qué es esto? Malabarista jovial. ¿Qué es este sitio? Es una taberna. ¿Otro asesino? No. Jornin. ¿Quién es este señor? Sí. Esos semiógros me atacaron. Una banda de ellos ha fortificado las montañas al suroeste de aquí. ¿Qué me dices? Si pudiese hacerles prueba de la justicia me sentiría muy orgulloso. Me he pedido que aniquil en una horda de semiógros que según su versión están atrincherados. Vale. Perfecto. Al sudoeste. ¿Sí? ¿Habéis luchado contra ellos? Sí, he luchado contra ellos, pero no... Parece que no... No hay mucho más que hacer. Bueno, vamos a comprar... Objetos a distancia. Puedo hacer lo que deseéis, solo a cambio de un poco más de mis honorarios. Vamos a ver. ¿Qué puede tener que puede utilizarse a distancia? Dardos a distancia. Vale. ¿Y ondas? Ondas quizá. Sí. Vale. Y balas. Vamos a comprar balas. Vale. Y este señor... No sé si ondas también puede llevar. Sí. Aunque creo que si lleva dardos, casi que mejor. Vale. Oh, mira, hay un casco. Este señor tiene un casco. A ver. Pues vamos a volver a mirar los almas que lleva la gente. Ti, 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 ti. Esto veo por aquí. Un arco que puede llevar este señor. Cáliz. Vale. Carcacter 60. La onda. Vale. Y este señor puede llevar también dardos. Perfecto. Pues creo que con esto... Hemos vuelto a... Hemos vuelto a cumplir. Yo me voy. Vamos a interrumpir este incesante ruido. Es tan molesto. Sí, ya sé. Que todo te molesta. Esto parece como si fuera una especie de... Tengo bastante mal genio para que además me fastidiéis. Gurg, ¿todo el mundo se ha enterado? Todos son los chismosos, ¿no es así? Una onda de miserables tal soy y ha robado el famoso manto del viejo Gurg mientras lo lleva puesto. Vale, vale. Es una noticia vieja. Pero si sabéis el más mínimo comentario sobre que el Bosque de las Capas es un sitio apropiado para perderlo. Pondré vuestro hígado en el menú. Ahora movíos y dejad que sepan que también pasa un buen rato. Una balsa del tal soy y ha robado el Bosque de las Capas y ha robado el famoso bando de Gurg. Vio general insolente de Bregost. Vale. Pues... Que te vaya bien. Conseguís cerveza barata para vos. Vale. ¿Y si nos vamos al mercador? Sí. Vale. Vale. Bueno, vámonos para acá. Vamos al Bosque un poco más abajo. Ya he aguantado bastante. Sí, eso de tener la de líder es lo que tiene. De que va a decir mucho a la suya. Pero es que tenemos un personaje que tiene un carisma un poco especial. Es que con carisma 10, inteligencia 10, no podemos hablar. Y ahora que estoy, por cierto, vamos a mirar el teo de la inteligencia artificial. A ver cómo era. Porque es que ya no me acuerdo. Inteligencia. No me acuerdo cómo se cambiaba la inteligencia artificial de los personajes. Hay una opción para que no se lancen conjuros solos, como ha estado haciendo ya Jaira. No tengo muy claro cómo se hacía. Este es el diario. Este es el inventario. Personajes. Conjuros. Teóricamente debería ser aquí. Pero por aquí no veo mucho. Sí, sí. Lo sé que te vas. ¿Me hablabais a mí? Sí. Ah, por cierto, estás viendo trampas. Perfecto. Soy un sujeto extraño. Muy bien. ¿Tenéis algo que pueda hacer? ¡Dejad de tocarme! Sí, ya. Lo sé. Y, 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 y. Vale, aquí tienen objetos... Ah, vale. Estos son objetos del inventario, por lo que veo. Estos son para objetos de... Sí. Para objetos del inventario. Casi no merece la pena. Puedo hablar con los personajes propiamente dichos. Y... Pues sí. Casi no ha merecido la pena. Fondo del mapa del área. Fondo del mapa del área. Vale, aquí ves las zonas que son... Que son... Que son andables, por lo veo. Bueno, notas. En caso de que metemos una nota. ¿Podemos meter notas? Sí, podemos meter notas. Perfecto. Eh... Tete, 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 tete. Pues... Sigo sin tenerlo claro. Vale, volver al juego. Día del inventario. Día del personaje. Libro de conjuros. Libro de oraciones. Opciones de juego. Reposo. Día 4. Hora 3. ¡Uff! ¡Uff! ¡Te queréis! Esto es para las formaciones. Personalizar. Reformar el grupo. Esto es para quitar miembros del grupo. Vale, listo. Mmm... Tiene que haber algo por alguna parte. Esto es para ver ayuda. Tiempo atmosférico. Escenas sangrientas. Vamos a la corwoar. Pasamos a la munición. ¿Os preocupa algo? Sí. Que hagáis cosas por vuestra cuenta. Cosa que no me gusta. Cosa que no me gusta que hagáis. Dejad de tocarme. ¿Os preocupa algo? Vale, botón... Sí, o omnipresente figura de autoridad. Vale, con el botón derecho vamos directamente al inventario. Pero no es lo que yo quería. Sigue sin serlo. Teóricamente debería estar esto aquí. Entonces... Clase. Subir el nivel. Estadísticas. Aptitudes. Combate. Personalizar. Esto es para apariencia. Vale, esto es... Ah, espera, 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 espera. El aspecto del personal no puede ser el guión de la IA. Vale. Vale, 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 vale. Aquí podría que enviarlo, ¿eh? Es como muy... Puedo quitarlo. Y avanzada. Atacar a enemigos. Pedir. Prefiero el uso de armas sobre cuerpo como espadas o mazas. Dar trampas o usar conjuros defensivos. Por ahora... Lo dejaré como está. Ah, pero normalmente no me suele gustar el hecho de no controlar tanto los personajes. Ya he aguantado bastante. De hecho... ¿Sabéis qué? Voy a quitarlo. Voy a quitar el la IA. ¿Vale? Entonces... Tiki, tiki, tiki. Vamos a personalizar. Le vamos a quitar guión. Ninguno. Vale. Listo. Y... O por lo menos... Nada. Pero este señor está haciéndolo bien. Vamos a personalizarlo otra vez. Vamos a poner I avanzada. Es que la que no me gusta que lance conjuros es Yageira. Porque ha lanzado antes un conjuro cuando no tenía que hacerlo. Entonces... Escondarse de nuevo. Expulsamos los dos siguientes. De tar trampos. Atitudes especiales. Al conjuros ofensivos. Furio, Ciro, Certero. Expulsamos los tres siguientes. Escándose las sombras. Quírico agresivo. Quírico defensivo. Duvida. El quírico lanzará hechizos defensivos sobre sí mismo y luego se moverá para salvar a los compañeros heridos. Si es necesario se defenderá atacando con cualquier arma que tenga disponible. Depende de la distancia del enemigo. Vale. Este ya me gusta más. Pasivo. No lanzará conjuros a menos que se lo ordene. Si es atacado a distancia responderá con más el proyectil. Es un enemigo de combate. Vale. Este ya me gusta más. Vale. Perfecto. Ok. Veo que tienen guiones guays. Lo cual está bien. Sí. Pues ahora nos vamos. Yo sirvo al puño llameante. Vale. Alto ahí. Estáis arrestados por bandidaje y saqueo. Sabemos que os formáis parte de un grupo de bandidos que estaba aterrorizando el camino de la costa. Entregaos a... O a aprobarle más. Os evocáis. No formamos parte de ninguna banda de bandidos. Realmente, ¿por qué habríamos de creeros? Bueno, debido a mi cara de la sonrisa y mi honrada conducta. Mira, señor. Realmente no queremos fuerzas como vos. Estamos cazando bandidos en la región. Así que estáis capturando bandidos. Bueno, ¿quién nos ha contratado para hacerlo? Lo alcéis por pura bondad. El tercero es una mentira. No estamos al servicio de Nelda. Somos los anteriores que estamos intentando ayudar a la gente de la costa de la espada. De acuerdo. Puede que me equivocase con vosotros. Os podéis marchar. Oh, qué gente más legal. Por un momento estaba a punto de pensar que los tenía que... Que los iba a tener que sobornar. Pero bueno. Por cierto, esto decía que estaba al sudoeste. Si no me acuerdo mal. Podríamos ir y ver qué hay. Pues mira. Ha sido rápido esto. Mi espada os cortará en pedazos. Mira. Esto ha ido bien. Perfecto. Por aquí. Bueno, ya la tengo cargada. Así que... Bien. Vamos a quitarle el peso. Grasa. Conjuración. Vale, esto es para mago. Ah, vale. Esto me está diciendo de que no tienen... De que no tienen casco. Y que se lo debería poner. Vale. Bien. Perfecto. Parece que ya tienen un indicador incluso automático de... Lo que les tengo que poner y lo que no. Perfecto. Vamos a guardar. Vamos a guardar. ¿Qué te haré? Yo me voy. Ya a ver si nos encontramos con los ogros. Farfulladores. El parro os cortará en pedazos. Vale. Debe haber algo más por ahí porque creo que algo me está atacando. Ya he aguantado bastante. Ya he aguantado bastante. Por lo que veo. ¿Y estos son ardillas? Ardillas. No tiene nada que deciros. ¿Seguro? Vale. Vale. Por aquí no. Por aquí. ¿Y por aquí abajo? Tampoco hay gran cosa. Pero... Puedo viajar aquí. Oh. Sí. Creo que podéis... Sí que podéis traer un poco el tema de las voces, pero... Para mí era importante. Ya que estuvimos con el sonido. Marcha hacia adelante ya. Uy, aquí tenemos unos cuantos más. ¿Tienes algo que querés hacer? Sí. Uh, cáliz. No vayas para allá. Vas a curar a Caliz, ¿vale? Bueno, cárgate de esta gente Y tú cárgate a este señor Ha sido un poco caótico Enredar siempre lo hace Hacer que las cosas sean caóticas, pero Vámonos de aquí Y tú también, lárgate ¿Por qué me molestáis? ¿Vieres a chupar vuestro spam? ¡Mil! ¡No me encuentro muy bien! Vale Mami va a cularte Eh, aquí parece que hay una especie de... ¿Esto puedo quitarlo? ¿Puedo quitarle efecto este? ¿O...? Parece que no Vamos a coger el dinero Que ahora creo que nos va... Nos va bastante mejor que todo lo demás Vale Dinero Pues acostúmbrate Por lo menos mientras detengan el grupo Oh, bien 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 Este sí que es un premio gordo ¿Y qué arcos llevan? Arco corto Vale Esto es una rociada de color Que es alteración Vale Vamos a pasárselo A este señor Guardamos Y vemos si lo podemos... Si las puede aprender Que es la manera de aprender conjuros En la idea Conseguir pergaminos Y ver... Y ver qué podemos hacer con ello Eh... Ahora mismo estoy bastante mal de conjuros Así que lo que voy a hacer es intentar A ver si puedo... Dormir Vale Perfecto Sí, sí Claro sé Eh, eh, eh No seas susceptible Eh... Ajá Le queda la vida Para subir al nivel 2 Si no hay más remedio Ah, sois un sujeto Yo me voy Aquí debe haber algo Porque aquí hay demasiado tesoro Tesoro O sea, hay un colgante Una familia muerta Esto, esto, esto Esto es demasiado ¿Qué queréis? Sí Ya he aguantado bastante Bueno o malo Seréis polvo como todos Amulito a la familia Colquette Los amulitos tienen que ser con objetos mágicos Vale Entonces es algún Tipo de cuesto Algo Probablemente Nos lo hemos debido de perder en Belegos Pero Quería sobre todo llegar a Nazkel Más que nada porque si no se van a empezar a rebotar Los miembros del grupo Por lo menos estos miembros del grupo Y una vez que estamos en Nazkel Pues bueno Ya arreglaremos todo lo que tengamos que arreglar Sí, ya sé No estamos explorando No me toquéis No sea que me contagiéis algo A ver Vaya No cogeréis bien con el color local Es por una ropa Un tanto Es por la ropa un tanto escandalosa Que usáis por allí Tendré que echar un vistazo A todos esos artículos Cuando haya la posibilidad De hacer una de esas concurridas Fiestas de disfraces Del señor Rivald Sería la sensación de Neubert Tengo que entender que sois de esa ciudad lejana Sí, es la ciudad de Neverwinter Son Traducciones de Traducciones de Berianas De ayer y hoy He oído hablar de esta ciudad Pero dudo que realmente existe Debo entender que sois de esa lejana ciudad Oh, yo en realidad soy de aguas profundas Las maravillas de esa fabulosa ciudad Tienen que ser Tienen que ver más con las espléndidas relaciones Sociales Y eso se ajusta más A mis preferencias personales No obstante Tengo la intención De no perder el contacto con Neubert Aunque hasta ahora La haya visitado una sola vez Si mal no recuerdo Era muy pulveral en aquellas noches Volver a ver Volver por Vez segunda El año que viene Y me apuesto Que algo volverá a tener Algo volverá a tener El mismo éxito Bueno Bueno Por aquí nos iríamos a Nazkel Al poco de producirse Vuestra precipitada huida de Candelero Los problemas a los que se enfrenta La costa de la espada Parecen vagamente ajenos A vuestros desquiciados nervios No obstante Gorion no os habría permitido Permanecer indiferente Y quizás Si indagarais en los asuntos locales Podríais obtener nuevas pistas Sobre vuestra propia situación No acabáis de ver La posible relación Entre la escasez de hierro O el problema de las minas de Nazkel Y vuestra propia persona Interesante O sea que me han dicho Me dicen estar ahí directamente Investiga Me habrá que hablar Con el alcalde de Nazkel Bien Y esto creo que lo dejaremos Para el próximo día Porque está todo el mundo Más o menos Interesado en que Vayamos a visitar La casa del señor alcalde Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima